Bien, entonces puedo utilizar índices positivos para acceder a cualquier elemento dentro de la palabra, cualquier letra dentro de la palabra, empezando de cero. La primera letra es índice cero, uno, dos, tres, cuatro, hasta la última letra. Pero si yo quiero acceder desde la última letra hacia atrás, yo puedo elegir un índice negativo. Y el índice negativo me va a permitir acceder al último, si es menos uno, o al anteúltimo y así. Acá voy a cambiarnos más el nombre de la variable, pero... Para indicar la última letra. Ahora bien. Python me ofrece la posibilidad de hacer un rebanado, rebanado, de la cadena de caracteres, ¿sí? De una cadena. Esto lo hace de la siguiente manera. A ver qué variable puedo utilizar. Una subpalabra, sí. Subcadena. Yo voy a utilizar fruta, un índice. Pero acá puedo utilizar un índice que me permite elegir una subcadena de toda esta cadena. Empleando dos índices, ¿sí? Y con el siguiente formato, por ejemplo, cero, dos, punto, tres. Este operador, dos puntos, lo puedo utilizar dentro de los corchetes de un vector. Y necesita dos números. Necesita el primero, que va a ser el primer carácter que se va a incluir, ¿sí? Es el carácter en la posición cero, en este caso la M. El tres va a ser la posición final, pero que no se va a incluir. O sea, si yo tengo que M es la cero, uno es la A, dos es la N, tres sería la Z, pero la tres no se incluye. O sea, me queda MAN. Vamos a ver si es así. Sí, ahí me sale MAN. ¿Lo ven? Sí. Acá lo voy a simplificar. M, dos, punto, N. Yo tengo una cadena, voy a tener un parámetro M, ¿sí? Un índice N, M y un índice N. El índice M se incluye en la cadena final, en esta subcadena, pero la N es la que se excluye, o sea, se toma una anterior, ¿sí? Es un rango que elijo de una subcadena que quiero elegir, pero se incluye la primera, se excluye la segunda, la N. Entonces, cuando va de cero a tres, yo elijo, incluyo la posición cero, que es M, la posición uno, la dos, pero la tres, que si bien la indico acá, pero esa no se incluye. O sea, que va desde la cero hasta la dos, posición dos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Gracias. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien, ahora díganme ustedes. Voy acá a poner un print. No, de aquí. Misma subcadena. Díganme, ¿qué índices tengo que utilizar? Si yo quiero leer nz a n. ¿Qué índice debería ir aquí? ¿Y qué índice debería ir aquí a la derecha? Para solamente ver nz a n. De 2 a 6. 2 al 5. 2, 3, 4 y 5. Sí, creo que sí. A ver, 5, 6. 5, creo que sí. Probemos con 5. 4. 3 al 6, ¿puede ser? No, es que si empiezas el 0, así. Se incluye la primera. 6. La segunda no se incluye. 6. Acuérdense de eso. La que complica siempre es la última. El número que yo le pongo acá no se incluye. Entonces, si es 0, 1, 2. Está bien el primero. 3, 4, 5 es el que yo quiero mostrar. Tengo que sumarle 1. 6. Bien. Bien. Bueno, quiero que ustedes me digan ¿Cuáles serían los índices? Primera Segunda Tercera Cuarta Yo tengo una frase que tiene cuatro palabras Me gustaría que ustedes me digan ¿Cuál es el índice que yo tengo que utilizar? ¿Cuál conjunto de índices? ¿Los espacios cuentan como...? No, no, solo las palabras Sin los espacios Solamente que la primera sea estas tres La segunda sea cinco letras La tercera sea estas cuatro letras Y las quintas estas Sin los espacios Aunque sea, si tienen que ir contando cada uno Vayan contándolo Pero es para practicar Para ver cómo son los índices en cada caso ¿Se entiende? Sería un número El primero sería cero dos puntos dos ¿Puede ser? A ver Cero tres ¿Tanto de acuerdo? Cuatro Cero cuatro Cero uno dos Tres sería Tres Uno más para que me incluya la letra A Acuérdense Si de cero dos Me va a contar la cero Porque se incluye La uno La dos no Entonces me saldría un N Acuérdense El de la derecha No se excluye O mejor dicho No se incluye Capacía más fácil Ponen negado No se incluye ¿Eso viene cargado por el programa? Sí, así es Python Así lo tiene definido Entonces Este va de cero a tres ¿Bien? Acuérdense Acá también confunde que la primera es cero Capaz que uno está contando tres Y también puede servir si contamos las letras Pero bueno Mejor no ¿El espacio cuenta como un carácter para contarlo, no? No Ah, sí, sí Perdón Sí, sí, sí Es un carácter más Lo que yo no quiero es tener Tenerlo ahí Entonces sería Tenerlo en cada una de estas Exactamente Cuatro a diez Sería cuatro Nueve Nueve No, diez Si no se cuanta creo que sería El cuatro sería la F Y cinco, seis, siete, ocho Nueve es el fin del espacio Ahí está A ver El otro es Sí, tienes razón Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Diez a catorce sería el otro Nueve el espacio Ajá Claro, diez a catorce el otro Y quince De quince Once Doce Trece Uno más A veintiuno A veintiuno Quince a veintiuno Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Pero veintiuno No está No es por parte De la palabra Ah, claro Pero ¿Y cómo haces ahí? No, está bien Sí, sí Hay que poner uno más Ah, ya me está moviendo el cerebro Profe ¿Qué onda? Bueno, es para confundirlos También Veamos acá Vamos a hacer un print De la primera Tercer y cuarta A ver Que surge Entonces Una frase Para probar Bien Si damos uno más Acá veintidós Ya no No se puede incluir También puedo Utilizar Los números negativos Aquí O sea, también Aparte de veintiuno Que es el último O sea, contando desde aquí Hasta aquí Es el veintiuno Que no se va a incluir Yo aquí Si hago menos uno No se incluye Pero me parece que es Ah, no Sí, es cierto Hay otra manera Hay otra manera Primero tengo que introducir esa Ya vamos a ver Pero también se pueden incluir Números negativos ¿Sí? Bueno Cuando Sabemos que es el primero No nos hace falta Agregarlo Al principio Con tan solo poner así Dejarlo vacío Y un 2.3 Por defecto Me va a considerar Que es el primero Este Yo puedo dejarlo así Es como si pongo cero O no pongo cero Acá no hay ninguna diferencia Del lado izquierdo ¿Y hay alguna forma Para el último Así de la misma forma Que esa? Sí Dejándolo vacío Si yo lo dejo vacío Automáticamente Me va a considerar Que es hasta el final ¿Y se pueden poner Invertidos, profe? Ponerle de 14 a 10 No, me parece que Tienen que ser Tienen que respetar el orden Probemos Pero estoy casi seguro Es que sale el revés No sé No, ni siquiera Es vacío No lo hace Tiene que respetar el orden Entonces tenemos Posibilidades de darle A ver Voy a poner acá Primera letra Simplemente para tener Para que les quede Última letra Son con negativos Rebanado de una cadena Utilizamos este formato ¿Sí? En el cual M se incluye N no se incluye Acá un ejemplo Acá una frase Para probar Acá vemos que Estas dos primeras No Si no le incluyo El número O sea Si está vacío El El que está A la izquierda Me toma Desde la primera letra Primera letra De mi cadena Si yo no le especifico El índice De la derecha Me va a considerar Hasta el final ¿Sí? También Como yo les decía Puedo tener en cuenta Índices negativos ¿Sí? Por ejemplo Si yo quiero considerar La última palabra Este de la cuarta palabra Lo voy a comentar Voy a poner también La que Aquí ustedes Calcularon Es de 15 a 21 ¿Sí? Es una posibilidad Voy a dejar La primera Solamente para que quede Así después lo pruebo De 0 2.3 Esta cuarta Puede ir de 15 a 21 Puede ir de 15 Hasta el final O puede ir No Cuarta Yo puedo utilizar Números negativos ¿Sí? En este caso va a ser Este es menos 1 Este es menos 2 Menos 3 Menos 4 Menos 5 Menos 6 Entonces yo podría hacer Menos 6 Hasta el final ¿Sí? Entonces esto me debería elegir La última palabra Ahí está Sí, también puedo decirle Cuando ya estamos llegando Al final de la De la cadena A veces nos conviene Utilizar los negativos Porque es más fácil Contar desde el final Hasta el principio Y no Del principio hasta el final Acá también puede ser 21 Para que tome la última No puede ser Menos 1 Porque menos 1 Me va No me va a imprimir Me va No me va a incluir La R ¿Sí? Me la va a sacar ¿Sí? Con menos 1 A la derecha No me incluye El último Justamente yo le digo Desde el Menos 6 Que es la P Hasta el menos 1 Que es el último Pero el último No se incluye Así que Por eso nos conviene Poner Así suelto Sin nada Tampoco Creo que sirve El 0 No El 0 No me lo va a incluir Porque el 0 Es el primero Así que Si o si Para elegir El último Tenemos que dejarlo Vacío Acá a la derecha Acá al principio Si puedo ponerlo Como no Es indistinto Y también se puede Invertir la palabra Poniendo Dos puntitos Menos 1 ¿Cómo? O sea Dejando vacío El O sea Boyando todo el índice Y poniendo dos puntitos Menos 1 Vos decís Y invierte la palabra No Dos puntitos más Serían Dos puntitos Dos puntitos Menos 1 Y ahí invierte la palabra Ah bien Porque sí Porque ese es el paso Claro Eso no hablamos todavía Por eso Primero hay que Introducir el paso Como bien dijo Hay otra posibilidad De que es Elegir Un tercer parámetro De rebanado Pero ya Es para el Rebanado con paso Perdón No se me adelanta Va a ser la misma frase Entonces En este caso Va a ser Frase Por ejemplo La primera palabra Que va desde Cero Hasta Cinco Le coloco Un valor más Por ejemplo Dos Y me va a tomar Las letras Cada dos pasos U A F Yo le dije De cero a cinco Cero Me la incluye Es la U La N No la incluye Porque le digo Cada dos pasos La A Sí me la incluye Es la que aparece acá El espacio No me lo incluye Pero sí la F Y me lo incluye Y nada más El cinco No va Porque el cinco Es la R Me parece Sí Cero Cero uno Uno dos Tres Cuatro Cinco La R No me la incluye Por eso no hay ninguna otra Entonces Ahora Profe Disculpe ¿Me puede explicar Eso es lo de los pasos? No vi Justo Que indique Cada uno De los números Acá está Son tres números El primero es M M es El índice Que se incluye Es la posición inicial Que sí se incluye El segundo parámetro Es Un El La letra Hasta qué letra Vamos a Rebanar Pero que no se va a incluir ¿Sí? Y luego P Es el paso Cada Por defecto El paso es uno Va de letra en letra Pero cuando yo le pongo Dos punto dos Va de dos en dos Si le pongo tres Va de tres en tres Así, etc Entonces Con esto le voy diciendo Que Me lea de la frase Desde el índice cero Que es la U mayúscula Hasta el número Hasta la letra cinco En la posición La cinco es la R Pero no se incluye O sea que me va a leer Hasta la cuatro Cero Uno Dos Tres Cuatro La quinta Si bien la indico acá Pero no se va a incluir ¿Sí? Se incluye una menos Hagan de cuenta Que es un Un para De Sí Para desde cero Hasta cuatro Con paso dos Entonces cero Uno Dos Tres Cuatro Me va a incluir Esta La U La N no La A sí El espacio no La F sí Bien Gracias Entonces Como bien dijo El compañero Pero Si yo puedo Esquivar O esquivar O no incluir El primer parámetro Que me va a tomar El primero Y si yo no incluyo El segundo Que pasa con Esta expresión Si no incluyo Ni el primero Ni el último ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer todo ¿No? Todo Todo Porque el de la izquierda Sí o sí Es el primero El índice cero Este que está acá El de la derecha Si no lo incluyo Es el último O sea El de la posición 21 O sea Si yo dejo Los dos vacíos Lo que va a hacer Es mostrarme Toda la cadena completa Va desde el primero Hasta el que le sigue Uno más Hasta el último ¿Lo ven? Entonces Si a esto Yo le quiero agregar Un paso Del primero Al último De dos Me va a leer Toda esta frase Pero me va a ir tomando De forma intermitente La U La A La F La A La E La P La R El espacio La R La B Y la R Si yo lo ejecuto ¿Ven? La U La A La F La A La P La P La P La P La P Paso 2 Que vaya Que me tome Toda la cadena De caracteres Pero que vaya De dos en dos Eso quiere decir Esto que está acá A mí me queda la duda Creo que este no me dejaba A ver Sí 0, 1, 5 Y así Tiene que ser Menos 1 No Déjalo vacío Yo puedo utilizar Índice negativo Si yo especifico Primero Como habíamos dicho Acá El índice 14 Y después El índice 10 Pero hay que tener cuidado Perdón Sí, el 14 Primero uno mayor Y después uno menor Si tengo paso negativo Yo puedo ir descontando Pero hay que tener en cuenta Me va a incluir el 14 Pero no me va a incluir el 10 Sí No va a ser La tercera frase Es para Pero si esto lo ejecuto Me sale ara No me sale para Incluso es para Al revés Para ello Lo que tengo que hacer La letra 10 Que era esta P No se incluía Así que yo tengo que elegir Una menos La 9 Y la 14 Que sí se incluye Es el espacio Que es justamente Lo que me aparece Acá al principio Entonces para no considerarlo Tengo que elegir el 13 Y ahí elijo La palabra para Pero al ponerle Índice menos 1 Lo que hace es Invertir En vez de ir desde aquí Desde la P Hasta la A Va a ir desde la A Hasta la P Lo va a mostrar al revés Pasos negativos Hace que Me muestre la palabra Al revés ¿Se entiende? Ahí para dar vuelta Para probar Muchas combinaciones Pero mínimamente Con que entiendan esto Y después Un poco de esto Ya es Ya van a abarcar El 80% De los problemas Ya cuando necesitamos Algo así Ya es medio Complejo En algunas situaciones Lo podemos utilizar Como un juego Voy a poner aquí Cadena completa Sí Esto me elige Toda la cadena Pero no haría falta Poner eso Así Con print frase Ya estaríamos Exactamente Sí, sí Pero es para que sepan Qué es lo que pasa Si no incluyo Ninguno de los dos Porque acá no Acá no incluyo Ni el primero Ni el segundo Le falta el corchet Posición 0 Pero es la posición 0 Y que me la incluya O sea La U Acá le indico Que sea la última Pero que no la considere Y lo invierte Si yo pongo 4 Y 9 Elijo en esas posiciones Ah no Ya no me deja Es la única combinación Que se me invierte Es como una situación Distinta Gracias 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 Completo el Python Sí Porque ella me lo ofrece El lenguaje Desde Desde el principio Desde la base Algo a tener en cuenta Es que si bien Yo puedo acceder A cada una de las letras Que forman parte De una cadena Yo solamente Puedo leer Cada uno De esos caracteres No lo puedo modificar Así como así Uno esperaría Hacer Frase Igual Perdón Frase 0 O sea La U Que está en mayúscula Hacer igual A otra letra Por ejemplo La G Esto no me lo permite El lenguaje Sí Acá me dice El objeto No soporta Bueno Asignación De item Yo puedo utilizar Esto para leer Solamente No puedo utilizarlo Para escribir Yo no puedo modificar Un carácter De la frase Empleando esta notación Sí Utilizando el corchete No me lo permite Disculpe Disculpe Profe ¿Puedo volver a explicar La última parte? ¿Qué es lo que no le permite? Esto Por ejemplo Hacer frase Modificar el índice La primera letra De la frase Por alguna otra Carácter No lo puedo hacer Sí Acá me dice Que hay una queja Ah Perfecto O sea No se puede modificar La primera letra No se puede modificar O toda No, no, no Cualquiera Toda la cadena No puedo modificar Este es un ejemplo La 0 La 6 La última 5-1 No, no puedo hacer Modificación De cadenas De caracteres Solamente puedo hacer Eh Leer Sí Con el corchete Con los índices Ok Profe Gracias Gracias Y si uno convierte Un valor numérico A Strings Podés aplicar todo esto Por ejemplo un número A cadena de caracteres Y de ahí tratar de quitar cada uno Operar con cada uno de los caracteres Claro, se puede Si lo llevas a cadena de caracteres Podés hacer cualquier cosa Todo eso que sale ahí Gracias por ver el video Hasta acá algún problema ¿Pudieron probar? No, perfecto No está bien Entonces veamos Ahora Alguna palabra A ver Vamos a hacer un pequeño programa Que lo que va a hacer es iterar En esta palabra Que ya vimos la semana pasada con el for Pero para poder contar Cuántas veces aparece la letra e Si sabemos que es 3 Lo vamos a hacerlo En Incompactant Lo que voy a hacer es Obviamente tenemos la posibilidad De utilizar un for Con El range Y todo lo demás Pero La manera simple Es utilizar Si lo utilizamos así Estamos indicando Que me haga un for Que me recorra Todos los elementos Todas las letras Que tiene Esta cadena de caracteres Y con cada bucle De cada iteración Del for En cada vuelta Digamos Letra va a tomar Cada una de las letras Que forman las palabras Si Si yo hago algo así Tengo que darle el espacio Estoy olvidando los dos puntos Lo que estoy haciendo aquí Es imprimir Cada una de las letras Si Cada una de las letras Que forman parte de Esa palabra La estoy imprimiendo Una por una Si eso se entendió De la clase pasada Bien Yo lo que quiero hacer Si Ya que dentro de este for La variable letra Va a tomar Cada una de las letras De esta palabra Con cada vuelta Que dé el for Si Entonces Si yo quiero contar Que es lo que tengo que hacer Que podría hacer Si yo quiero contar Cuántas veces Aparece la letra e Una condición Bien Un if Esa es la condición Que más Y ahí Comparar Si letra Es igual a la letra Que quiere buscar O sea O sea la e Si esto es igual Yo lo que voy a hacer Es el contador Se igual a contador Más uno Y nada más Print contador Entonces yo lo que hago Entonces yo lo que hago Hago un for El for Me va a repetir Este código Si Acuérdense que Print Al no estar al mismo nivel Que for No me lo considera Como parte del bucle Lo que forma parte Del bucle for Es todo esto Si Y para el if Lo que forma parte del if Es solo esto Entonces acá lo que hace Es una iteración Letra por letra En la palabra O sea que me va a ir recorriendo Toda la palabra Pero letra por letra En una primera vuelta La letra va a ser igual A esta primera letra Que es la e Entonces acá le pregunto Si letra es igual a e Entonces me incrementa En uno Un contador Si pasa de cero a uno Termina el bucle Sigue porque no llegó Hasta el final Va a seguir con la letra l L no es e Así que sigue con la próxima E Si es la letra Que yo quiero contar Incremento en uno Después sigue la f La a La n La t Todo eso no van a entrar Dentro del if Hasta que al último Llega la letra e Ahí si me va a contar Esa última letra e Y me va a decir Me la va a incluir En la cuenta Y me va a decir Que es tres En total ¿Entiendo lo que hace esto? ¿Cómo iteramos Dentro de una palabra? Profe ¿Qué significaba El doble igual? Perdón Igual Acuérdense Un igual solo Era una asignación Yo acá lo que estoy diciendo Es que Cero Digo que la variable contador Va a tomar El valor cero Si yo le estoy dando Insertando un valor Cambiando el valor De esta variable Deja de ser Deja de tomar El valor que tenía Para ahora tomar El valor cero Yo le asigno Un valor En cambio acá Pregunto Esta doble igualdad Es preguntar Letra es igual Que Bien Gracias Esa es la diferencia Entre un igual y dos igual Por eso no ponen Otro igual aquí Porque va a tratar de Esto va a dar Siempre verdadero Es más No se puede Tratamos de hacer Una operación Y el doble igual Sería como la flechita Esa que usaríamos En PSAIN Por ejemplo Exactamente Bien Y el doble igual Es una comparación Estoy comparando Este Con este Y si esto Da verdadero Esto va a hacer Que me ejecute Esto Bien Gracias profe Profe Sí Disculpe Yo tengo una duda Aún me quedó Muy Muy lo del PSAIN Y no No comprendo bien El for Del python En este for Dice for letra In O para palabra Si la palabra Cambiase También va a cambiar El for En lo que respecta A cantidad En el bucle Por decir así Sí Porque si yo le doy Más letras Algo así Allá por encima Me va a recorrer Todo Ya de efecto Te lo toma Como si fuera Un lem En la palabra Sí Conta la La cantidad De letras Y listo Siempre me toma Todas las letras Que forman parte De esta cadena O sea Al momento De entrar al for Al momento De entrar al for Me va a considerar Todas estas letras Durante el for No sabría decir Que puede pasar Pero por lo menos Antes de que empiece El for Me va a considerar La cadena Completa Y esto pasa Solamente en este Lenguaje ¿Cierto? De esta manera Sí En otros lenguajes Tienen otra Otra forma Pero en este lenguaje Para poder recorrer La palabra Sin tener que ir Indicándole el índice Ya lo tiene incluido Para hacerlo más sencillo Acuérdense Si yo tengo que Leer el índice Aquí adentro Me va a quedar Algo así Voy a tener que hacer Un for InRange Acá tengo que utilizar Una función Que va desde 0 Hasta Leng Palabra Encima tengo que restarle 1 Porque no me llega Hasta el final No Perdón Tengo que considerar Toda la longitud De la palabra Y aquí puedo hacer If Palabra Índice I Igual a La letra E Voy a hacer el contador Acá lo puedo comentar Esto es lo que Uy me da 0 Pero espera Con Contador Ahí da 3 Aquí lo que tengo que hacer Si uso el for Con un range Acá lo que digo Para ir En El rango 0 Hasta El tamaño De la palabra Incluso no llega Hasta el tamaño De la palabra Llega hasta 1 Menos Por eso yo puedo poner Todo el tamaño De la palabra Ahí me fijo Si palabra I Es igual a E Hace contador Igual a contador Más 1 Estos dos códigos Hacen exactamente Lo mismo La pregunta es ¿Cuál es más Sencillo Más rápido De escribir? El segundo Si el segundo Es más corto Simplemente Tengo que tener En cuenta Que Esta variable Que está aquí Va a ser cada uno De los elementos Que forma la palabra La E La L La E La F Etcétera Como lo haríamos aquí Si En vez de utilizar esto Todo esto Se me hace letra Aquí yo Hago cambiar un valor Y Profe Ahí sería Únicamente la palabra letra O se puede poner Cualquier otra palabra Si, si Acá puede ser L Si quieren Esto es el valor De la variable Esta es la variable El nombre de la variable Que se va a utilizar Dentro del for Afuera del for No les aseguro Que funcione A ver Es como El i del psin Digamos Que usamos mucho Claro Se queda con el último L se queda con la última El último del recorrido Si lo utilizamos afuera Me va a quedar Con el último valor Que tomó O sea la E Por ejemplo Acá si cambio la S Me muestra la última Me itera Me recorre Toda esta cadena De caracteres Y L Va a tomar la letra S Que es la última Se va a quedar Con la última Pero dejamos así Para que se entienda Mejor Esto lo dejo comentado Para que la tengan Una de las particularidades De range Es que es desde cero Hasta el último O sea Pasa lo mismo Que pasó Con la cadena El segundo índice Es el que no se incluye Bueno acá justamente El tamaño de la palabra No se incluye Sino que es uno menos Y es el último La última letra Gracias 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 Ahora yo les propongo Un ejercicio Teniendo en cuenta Esto Teniendo en cuenta Esta forma de recorrer Cada una de las frases Para que hagan lo siguiente Supongamos que tenemos Una frase A ver Veamos Veamos Ahí está Que me dice Google 156 frases motivadoras Para alcanzar el éxito De este 2021 A ver Vamos con esto Vamos a hacer Un Algo positivo Se lo paso en el chat Para que no tengan Que escribirlo Para decir Que está poniendo Este en el chat Bueno La idea es Empleando Este código Si Esta forma de iterar Quiero que iteren Por la frase Y me digan Cuantas palabras hay Quiero que cuenten La cantidad de palabras Que tiene la frase ¿Qué se les ocurre? ¿Contar los espacios Sería una opción? Sí Exactamente O sea Ya está ahí El 90% Del ejercicio hecho Falta algo Pero se van a dar cuenta Cuando lo hagan ¿Cómo el profe No lo escuché? Teniendo en cuenta Esta frase Sí Que la pegué en el chat Para que no la copien Sí Contar cuántas palabras Tiene la frase Empleando Este pequeño código Esto le va a guiar A ustedes Para que vean Cómo Hacerlo Ok Gracias Gracias Sería lo mismo Profesor Que hizo anteriormente Y nada más Solo que yo Por ejemplo Cuando lo escribo En el print En el contador Le sumo uno Para sumar La última palabra Pero en el print Lo sumas En este momento Si Luis Le sumo En otro lado ¿No? La variable contador ¿Te está guardando La cantidad de palabras? Sí Me da El resultado Día Por ejemplo No 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 lo que imprime En pantalla La variable contador Está guardando Ah La variable contador La variable contador Esa guardando La variable contador Esa guardando Y de acuerdo Sí Les doy tiempo Para que lo hagan Pero bueno Sé que es sencillo Para que practiquen O sea Profe Me tiene que decir Cuántas palabras Hay en Toda la frase Sí Sí Yo ya lo hice Bueno ¿Quién quiere compartir Primero? Mercado Vi que lo Puso en el chat Primero Disculpe Profe Sí Era Tenía que guardar Las palabras O solo contarlas Contarlas Ah ¿Por qué se dio El que compañero Sumé Más Más Una La variable La variable contador Debe tener La cantidad De palabras Que hay en la frase Es igual Si no Lo corregimos acá Como que No estamos Guardando Lo que realmente va A ver Vamos con Mercado A ver Esperen que primero Configure Ahí lo van a ver Cuando lo Lo muestre el compañero Si lo hizo bien Ahí está No, no Por eso decía Lo hice Eso me mal Hice Trump No 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 Profe, ¿me ayudaría? Hice exactamente casi, bueno, es básicamente lo mismo que todos, pero tengo un problema y es que por alguna razón me da error. Bueno, veámoslo, si querés compartirlo. Ahí en lugar de palabra tenés que poner frase. Ah, falta definir contador, así que antes hay que ponerle, antes del for, tenés que poner un contador igual a cero. Y obviamente aquí hay que contar espacios. Yo le puse uno al contador, Profe. Y si no hay ninguna... Sí, está bien. Iba a decir si no hay ninguna palabra. El tema sería si, por ejemplo, la frase sería solamente de una palabra, ya nos pueden contar lo de paso. Ahí funcionaría el que tenés ahí enfrente. Pero en vez de contar las letras E, sí, acá estamos contando las letras E, tendrías que contar los espacios. Así que aquí tendría que poner, no, 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 el carácter espacio, no la palabra espacio, sino un espacio, en la tecla espacio. Claro, la voy a espaciar. Ajá, pero dentro de la cadena. Bollala, bollala E, y apreta el espacio. Ahí está. Así funciona, ya estoy dudando un poco de este código. Bueno, se vea. No le gusta el espacio al principio del contador, hay que quitarle ese espacio. Justo en la línea 2. Tiene un espacio antes. Sí. Línea 2. No, no, no. Ahí está bien. El de arriba, el contador, ese. A la izquierda tiene un espacio, a la izquierda tiene un espacio. Izquierda, izquierda. La otra izquierda. La palabra contador tiene un espacio. Al lado de la C. Ajá. Ajá, ese espacio, bollala. Ese. Ahí está. A ver si no se queja del espacio después del for. Ahí está. 9 te cuento. Gracias. ¿Por qué cuenta 9, profe? A mí también me cuenta lo mismo. Cuenta 9 espacios. Claro, porque no tenemos un espacio al final, entonces te vas a contar 9. Tenés razón. Claro, lo que estamos haciendo es contar, si hago esto. Solamente dejo el espacio, el carácter espacio. Me va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, me cuenta esos 9 espacios. Pero con 9 espacios yo sé que tengo 10 palabras, entonces una opción es hacer contador igual a 1. Que ya empiece de 1. No funcionaría en el caso de que haya, de que, uy, ¿qué le pasó? No funcionaría en el caso de que esté, sea una frase vacía. Si fuese esto así, me diría que hay una palabra, pero en realidad no hay ninguna. Pero eso ya es un detalle. Un detalle por menor que podremos primero ver si la frase tiene por lo menos una longitud mayor a 1. Y recién ahí empezar a contar. Y poner el contador igual a 1. Pero ya es un gran detalle. Pero así como está, ya debería ser suficiente. Aquí la palabra contador me dice cuántas palabras hay en esa frase. ¿Cómo se podría usar el sprint? ¿El qué, perdón? El sprint. ¿El sprint? ¿El sprint? Sí. ¿Sprint? Sí, no sé cómo se traduce. No entendí bien. ¿Sprint de collero o de qué? Sí. O que diga... O que diga... Y completar la frase, algo así. La frase... Tiene... Tantas... ¿Así? ¿Pyton no tiene una función predeterminada para hacer eso? Tiene algo que justamente... ¿Cómo le gusta adelantarse, no? Ah, no, no, no. Me parecía que había algo. No, pero sí, sí, tiene. Tiene algo para poder incluir en una sola frase ciertas cosas. Pero algo así. Me imagino que quería hacer. ¿Así? ¿Así? Bien, espérenme un segundo... Tiene algo para poder incluir en una sola frase. ¿Cómo se dice? Es un valor predeterminado de Python. Es como que... Es como que divide la cadena. ¿Split? ¿Splint? Exactamente. ¿Split? Sí, sí, sin la N. Acuérdense que... Ahora lo vamos a ver a las funciones. Ahora quiero hablar nomás de formato y después un poco de funciones. Siempre las acciones que queremos trabajar sobre las cadenas, los nombres que van a tener estas funciones, por ejemplo, print, vienen del inglés. Así que... Split es justamente dividir. Y lo que hace es dividir por un cierto tipo de carácter. Pero no se preocupen, eso ya lo vamos a ver. Pero acá era una manera de... Ustedes puedan contar. Por otro lado, acá vemos que yo imprimo tres parámetros, por decirlo así, tres valores, tres variables. Una cadena de caracteres, un entero y una cadena de caracteres. ¿Sí? Son tres cosas que yo le digo que imprima. Pero ¿Cómo podría yo armar una frase completa con una sola cadena de caracteres y que en el medio poder poner el número que quiero mostrar? ¿Sí? Eso lo puedo hacer. Eso es el formato. Formato de cadenas. Por ejemplo, voy a tener una variable a. Aquí le doy el valor 10. ¿Sí? Como vimos recién. Una frase. Que va a ser... Como la de recién. La frase tiene... 10... palabras. ¿Sí? Aquí voy a poner mensaje. Sí, yo lo que quiero hacer es que en lugar de este 10 que está acá, si yo esto lo muestro, me muestra... Esto yo lo ejecuto y me muestra esta frase. Esta frase tal cual la formé yo aquí. ¿Sí? Como es este mensaje. Yo lo que quiero hacer es cambiar este número y que me muestre, cambiar este número por la variable para que me muestre el contenido de esa variable dentro de esta frase. Para que yo no tenga que utilizar algo así, para que yo no tenga que imprimir con distintos parámetros dentro de print. Sino que directamente la frase completa la pueda conformar a partir del valor de una variable. ¿Sí? Hacerlo un poco más dinámico. Porque esto así como está es medio estático. No lo cambio. Es fijo. Una constante, por decirlo así. Yo lo que quiero es que en esta posición, donde está justamente este 10, me muestre el contenido de esta variable. Cosa que si yo cambio este valor, directamente esta frase me cambie con el valor que tiene esta variable. Si yo cambio esto, la frase sigue siendo la misma. La frase tiene 10 palabras. Yo lo que quiero hacer es cambiar esto. ¿Cómo lo hago? Dentro de la frase, yo tengo que reemplazar este 10 porque es la posición en donde yo quiero que salga el valor de la variable. Por algo de esta forma. Porcentaje D. Porcentaje D porque acaba de confundir, pero hace referencia a un número entero. ¿Sí? Esto que está aquí. Y yo le tengo que indicar cuál es la variable. Entonces lo que voy a agregar acá es un signo pesos. Perdón, signo como del módulo de resto. Y aquí indico la variable. Lo que hace este operador, este operador de formato, es donde ve el porcentaje D, el primero que aparece, me pone el valor de A. Me reemplaza esto que está aquí por el contenido de esta variable. Entonces yo veo acá, la frase tiene 20 palabras, que es justamente el 20 que tengo yo acá. ¿Lo ven? ¿La D hay que ponerla siempre? Sí, y con el porcentaje. Estos dos. Estas dos. Si se quieren meter más variables dentro de una frase. Bien. Supongamos. Que tengo B. Por ejemplo, letras. Que vale 30. Depende del orden que le ponga las variables. Acá voy a poner un D, pero aquí entre paréntesis tengo que poner. El primero va a parar en el primer D, el segundo va a parar en el segundo D. Mira que tiene. La frase tiene 20 palabras, 30. Obviamente. Y lo mismo pasa si las variables A y B serían string. No. Esto funciona, este porcentaje D, funciona si son números y números enteros. Ah, bien. Supongamos que C sea un texto. Y yo lo quiero poner. Ya la frase no tiene sentido, así que acá. Vamos a poner. Porcentaje S. Acá tendría que decir. No. Vamos a ir el orden. Voy a poner una coma por poner algo. Aquí tengo que utilizar porcentaje S si yo le digo que es un string. Una cadena de caracteres. Entonces yo tengo porcentaje D es el primer entero. Este que está acá. El primero. Y tiene que ser entero. Si se tienen que cumplir las dos cosas. Entonces A. El segundo porcentaje que aparece es una D. O sea que este segundo tiene que ser otro número. Y este tercer porcentaje con un número. Con una letra que es la S. Tiene que ser una cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Y cuál es la letra para los no enteros? O sea números que no sean enteros. Un float. Sí, el float. O también puede ser la G. En C era la D. No. Sí, en C creo que se usara D también. O en la I. No, la D era para los números decimales. Los números enteros. La I. Sí, más o menos me acuerdo. Acá voy a poner un número decimal. ¿Sí? Como para poner. Para diferenciar. Aquí va la G. Si fuese el D. No sé si se va a quejar o te lo va a mostrar entero. Sí, te lo muestra entero. Acá voy a poner una referencia. Porcentaje. Comentario. Esto. Entero. Si aparece un porcentaje G. Es un decimal. Punto flotante que también se llama. Y esto funciona igual como funcionaba en el C. Podrías crear un. Sí, es como un. Es universal. Esto y llamarlo. Sí, es universal la foto. No, universal. Estándar. Porcentaje. S. Cadena de carácter. Sí, esto para que lo tengan de referencia. ¿Sí? El porcentaje. Cuando ustedes utilizan un porcentaje D. El. Si es el primer porcentaje D. Que aparece en esta cadena. Es el primer elemento. De lo que está aquí en paréntesis. ¿Sí? Entonces. Esto me lo va a tomar como un entero. Después sigue un porcentaje. Otro porcentaje D. O sea que este B. Me lo va a tomar como entero. Si llega a ser flotante. Lo va a tomar como entero. Acá lo voy a cambiar. Como para que. Se vea. Y el porcentaje S. Es una cadena de caracteres. Sí. Me lo toma como cadena de caracteres. Acá no sabría decir. Qué pasa si C es un número. A ver. Si se queja. O algo en lenguaje. No. Muestra el 4. Prácticamente no hay problema. Y si yo quisiera poner C antes que A. Por ejemplo. Lo que tendría. Qué tendría que hacer. Tengo que declarar primero C. O. No, no, no. Si yo creo que aparezca C antes que A. Claro. Contraje S. Antes de. O no. Tengo que. Si quiero poner C antes que A. Tengo que dar vuelta a los dos. Este tiene que ser un D. Y este tiene que ser un S. El segundo porcentaje me dice porcentaje C. Entonces el segundo tiene que ser por lo menos un punto flotante. Si es entero me parece que te lo muestra con punto cero. No me equivoco. No, directamente no lo muestra con punto cero. Tampoco se va a quejar. Pero si tenés. Después el tercero es un entero. Entonces el tercero que aparece en el paréntesis. Tiene que ser un entero. ¿Lo ven? Esto también es otra de las cosas que uno tiene que escribirlo. Y empezar a probar. Cambiar el orden de esto. Poner uno arriba, otro abajo. Cambiar el porcentaje C. El porcentaje C. Hasta que no encuentra el sentido. Profe, ¿cómo se puede hacer un, un, para limpiar la pantalla? Un Clear Screen. Acá en Python, ¿cómo sería? En este, limpiar. Clico en el botón derecho, limpiar. Ah, bien, ¿pero por código se puede? Y cada vez que me cuide algo, se borra. Clear, CLC, no me acuerdo. Yo supongo que lo que pregunta él es, digamos, arriba, en el programa, por así decirlo. Sea como un borrar pantalla como en el PCI. ¿Acá en la consola? Claro. Sí, sí, como el borrar pantalla del PCI. Claro, como un Clear en la terminal de Linux. Ah, bien. Que desde el código uno pueda limpiar esto. Claro, eso creo que... Bueno, eso creo que pronto. Igual yo también lo pregunto. Bueno, veamos, ¿sabes Google qué nos dice? La verdad que no tengo idea. No es tan sencillo. Hay que llamar a una función del sistema operativo para poder hacer la limpieza. Debe venir alguna extensión para eso, seguro. Pero si se pueden buscar, encuentran. Por ahora la manera... O sea, ¿pero si quieren borrar la consola? Sí. Clear derecho, en la consola. No, no, sí, sí, pero desde el código. Quieren meterlo en el código. Ah. Lo que yo no me acuerdo es que hacía el porcentaje I. Yo me acuerdo que aplicaba el porcentaje I en algo. Era un entero también. Pero no... Profe, pero hay que tener cuidado que cuando haces un clear, se borran de todos los archivos, de todas las operaciones que vas haciendo en todos los archivos abiertos. Se borran todas. O sea, se limpia todas las pantallas de todos los archivos abiertos. No sé, fíjese ahí los archivos que tienen ustedes, si se borraron los otros. Sí, se borran todo. Sí, sí, porque es una consola única. Sí. Sí, por eso. Ahí encontré un modo rebuscado en Google. Hace como muchos saltos de pantalla. Ah. Rellena con espacios vacíos hasta que se va. Claro, pero te deja abajo, te deja abajo, ¿no? O después sube. No, hace como 100... En el que puse en el chat, hace 150 saltos. Y se limpia la pantalla. Sí, el más rápido es este. Hay que importar el OS y hacer OS system, llamar a una función del sistema, que en el caso de ustedes, el ES. Es mejor eso, que hace que te salte 150. A mí me tiró un error, porque en Linux es clear para borrar la pantalla. Ah, yo estoy leyendo que hay que definir. Ah, lo que está faltando, a ver, está bien. Pero bueno, no está tan a la vista como el otro. Bien, esto del formato. Bueno, para la semana que viene vemos algunas funciones. Solo para que lo tengan en cuenta. Esto capaz que lo sigamos viendo. Solo para avisarles, a ver. Por ejemplo, si una vez me habían preguntado cómo era para el formato de poder mostrar solo algunos decimales y no todos. Bueno, acá es donde se puede hacer este formato. La variable va a tener todos estos valores, ¿no? El 30 en la parte entera y todo esto en la parte decimal. Sí, eso no se pierde. Pero si yo quiero mostrar solamente 3 de los decimales, yo aquí puedo especificar 2.3. Espero que sea así. No, ya se me quejo. ¿Dónde está? No sé, no es tan universal como el otro. Ah, no, ya me muestra 3. Ya me hace un formateo, pero... A ver, ¿dónde está el...? No sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Ahí está. Ahí está. Perdón, cierto. El F es el número en punto flotante. El G... Les dejo nomás por si quieren. Número en formato científico. Porque utiliza la E minúscula para especificar el exponencial y todo lo demás. Pero si quieren hacer punto flotante, utilicen la F. Acá lo que especifico, a ver si punto 4 funciona igual. Yo puedo especificar cuántos números de la parte entera va a mostrar y cuántos números de la parte decimal quiero que muestre. Esto que está entre medio del porcentaje y de la F es el punto 4. Le digo que muestre todos los enteros y solamente 4 de la parte decimal. Entonces, si acá pongo 3, me va a mostrar 3. No sé si me lo completa con esto. Si yo creo que muestre 1. Solamente, bueno, me va a mostrar esto. Si hay mucha diferencia, no. El punto 4. Cuatro cifras decimales. Si yo creo que me muestre 2. En realidad, me va a hacer 2. Si quiero 6, que me muestre la 6. Si. O sea, es mejor utilizar... Un... 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 Bueno, sí, yo les aconsejo utilizar el porcentaje F, ese era el normal. El otro es notación científica, mejor no confundir. El F, para dar cuántas cifras quieren mostrar. Bien, ya para la semana que viene es lunes, vamos a ver cómo trabajamos con algunas funciones que tienen las cadenas de caracteres. Y si tenemos tiempo, capaz que sí, vamos a crear algunas funciones. Que eso es algo que no vimos en PcInt, pero sí podemos empezar a ver aquí en Python. Y bueno, yo ya les subo este código al repositorio para que puedan practicar. De aquí en más es practicar todas estas formas para después ver alguna utilidad. No sé si pueden tirar después algunos ejercicios así, simples como estos, como para tener que practicar. Una guía de trabajos prácticos puede ser. Claro, como los TP esos. Claro, como la guía de los trabajos prácticos. No hace falta que sea un práctico con nota, pero como para que tengamos una guía. El práctico anterior, los dos prácticos pueden ir pensando ya. Ya pueden ir viendo esto. O sea, hacer los mismos ejercicios, pero acá hay un parito. Exactamente. Tal cual. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe.